hola cómo están bienvenidos al episodio número 56 de es en serie rosy palomeque cómo estás hola ale breton pues bienvenidos a todos a un podcast en el que van a tener un ramillete de opciones por ver las series de las que todo el mundo habla pero sobre todo de las que nadie habla así es en esta ocasión vamos a hablar de una producción que ha estado en boca de todos desde que se estrenó desde el día 1 que es pan y circo en donde diego luna se sienta a hablar de muchos temas hablaremos de stumptown que es el regreso de kobe smolders robin de how met your mother que a mí me encanta verla de regreso vamos a hablar de dirty john que es la segunda entrega y danest que está en una plataforma que casi no hemos hablado de ya que es acorn tv pero bueno empezamos con diego luna rosy palomeque pan y circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos pero también con el propósito de conocer otra realidad pan y circo se estrenó el 7 de agosto por prime son siete episodios y básicamente es una producción de la compañía productora de diego luna que se llama la corriente del golfo en donde durante siete episodios se sienta a la mesa literal a la mesa con diferentes personalidades líderes de opinión a discutir temas como la legalización de la droga el asesinato de mujeres el kobe 19 diferentes reflexiones que la verdad a mí me hicieron un poco de ruido pero bueno de la mano de gastronomía y en cada episodio hay un chef que les cocina entonces básicamente es un festín con temas pues fuertes no rosy palomeque son temas muy fuertes pero antes de entrar en esto a ti que te pareció más circo que pan porque a mí sí a mí me pareció más circo que pan te voy a decir porque uno el concepto de reunir a un grupo de personas a la mesa para hablar sobre un tema no es nuevo esto ya lo vimos con la historia se sienta a la mesa un extraordinario programa de benito taibo en el que reunía a un historiador y a un chef o sea nada es nuevo nada es nuevo no se dejen engañar no él reunía un historiador y un chef para contar que habían comido villa y zapata moctezuma y cortez frida calo y trotsky etcétera y a partir de ahí contaba pasajes de la historia hay otro con otra dinámica diferente que se llama de chef shows con este yo favor no en el que también él invita un chef invita amigos y platican eso sí de cine de hecho es muy similar a lo que hacía chelsea handler chelsea handler en su talk show de netflix tenía un episodio de la semana en donde se sentaba a la mesa de su casa con diferentes personalidades tanto políticos como actores a discutir temas es igualito pero bueno en ese recorrido diferentes puntos del país que como baja california puebla quintana roo la ciudad de méxico y en cada mesa hay diferentes personalidades con él pues hay sentado no por ejemplo el primer episodio empezaron por atrás porque el primer episodio es el del confinamiento y lo hicieron desde el confinamiento no realmente este lo hicieron a distancia básicamente ahí quien cocinó fue el mismo diablo luna les mandó una caja y en este episodio pues hablaron del cob y él entrevista a gatel pues comparten una mesa con temas fuertes queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos seis invitadas e invitados una chef o un chef todos intentando encontrar el centro de la mesa ese que nos pertenece a todas y a todos ya dije lo que no me gustó de estas entregas de diablo luna que es no es una idea original no es algo nuevo o sea ya se había hecho algo muy similar que es lo bueno yo creo que la producción es impecable a le todos los detalles de la producción están muy bien hechos es un programa que puedes llegar a disfrutar lo que no sé es si te invita a la reflexión porque son temas tan fuertes y a mí se me da si me da un shock que estás hablando del feminicidio pero te están sirviendo un pie de flores de pensamiento o te están sirviendo una sopa muy gourmet de hongos con no sé qué y demás o sea eso me hizo a mí como que un shock no me encantó la idea era estar en una sobremesa hablar y invitar a la reflexión pero al final entre que están comiendo una cosa y están comiendo la otra no me encantó eso no sé a ti qué te pareció hablan de identidad y racismo hablan del cambio climático hablan del narcotráfico de la migración de hecho arrancaron con tres episodios y para cuando ustedes escuchen ya van a estar los siete episodios y bueno en la mesa se sientan con él su amigo del alma gael garcía en el segundo episodio también araceli osorio el rubén al barran el ex secretario de gobernación el ángel osorio chong exacto olga sánchez cordero la actual secretaria de de gobernación entonces ahí discuten temas muy actuales y muy de la mano con chefs por ejemplo el primero ya les dije que lo cocina él él hace estos tiempos el segundo está alex alexander suastegui que es una gran chef en el tercero les cocina en rico el vera de puyol que ahorita ha estado trending y bueno también está ya ir reyes está elena arraigadas yo no sabía que a diego luna le gustaba tanto comer y cocinar por ejemplo entonces es una invitación a una reflexión sí como tú dices con un poco de ruido porque realmente están en un banquete discutiendo cosas pues fuertes no realmente importantes y quiero que quede claro penalizar el aborto quiere decir y declararla criminal si la iglesia saliera de este de esta conversación todo sería mucho más fácil el problema es que no hay la voluntad política son temas en los que va la vida en muchos va la vida de por medio no y estarlo ahí cuchareando con una sopa gourmet te digo que a mí eso es lo que me hizo un poco de ruido pero bueno también les digo otra cosa que me gustó de la serie y es que tiene una opción que se llama rayos x no entonces en esta opción hay tantas personas a la mesa a lo mejor no conoces a todos y entonces esta opción te da la posibilidad de conocer la historia de esta persona es una mini biografía la que te presentan pero me se me hizo la verdad un detalle muy acertado no de repente son mesas un poco grandes no donde están más de seis personas y no conoces a todos pero yo creo que está esta opción de de rayos x hasta se me hizo innovadora no yo no la había visto ninguna otra serie de este tipo en el yo tampoco la había visto si no es innovadora es interesante lo han criticado mucho porque de hecho bueno digo en una parte diciendo que desde su privilegio él va a empezar a discutir ciertos temas no siempre lo subraya que es básicamente lo que hemos dicho no entonces bueno es pan y circo está en prime ya van a estar los siete episodios para cuando estemos hablando a ver qué opinan es un buen ejercicio para la reflexión y aparte es masivo no rocia ha llegado a muchísima gente como por ejemplo el de taibo que nada más se quedaba en cierto sector de la gente pusimos al centro una variedad de panes me gusta empezar con algo fresco las verdades dichas en la mesa implican confrontación pero conciliación y cariño y amistad también continuamos ahora con kobe smoulders la actriz kobe smoulders regresa a una serie que se llama stumptown está en prime se estrenó la semana pasada son 18 episodios si 18 episodios ya no estamos acostumbrados a formatos así pero voy a explicar porque es una serie que hizo esta producción de abc abc es un network de eeuu no sé si te acuerdas rossi que desperate wives eran 24 episodios entonces realmente en eso se ve añejo porque son 18 episodios ya nadie ve una temporada 18 episodios pero bueno no este marca marca el regreso de kobe smoulders a quien conocimos como robin en how i met los tormentos en la vida todo lo que vivió en la guerra y que le mataron a su a su novio y que fue abandonada por su madre entonces básicamente que trata de eso el primer episodio es divertidísimo porque conocemos ahí su coche que es un mustang noventero viejísimo donde tiene atorado un cassette y ella es muy simpática ella es desenfadada es borracha espelionera no sé a ti qué te pareció rossi pues a mí me pareció una serie que me trasladó de inmediato a finales de los noventas a principios de los dos miles no sólo por la duración no son 18 capítulos ya estamos en el 2020 quien ve 18 capítulos de más de 40 minutos o sea a mí se me hizo una eternidad yo cuando la empecé a ver y dije a ver cuántos capítulos son 18 los míos a cuánto tiempo me voy a tardar viendo esto porque me quieren contar una historia tan 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 largas no pero bueno ya una vez que empiezas a ver la historia yo creo que es una historia la temática es muy entretenida si es muy divertida está desarrollada en portland portland es una ciudad súper hipster entonces ahí se ve un poco todos los hipster no sí exacto y cuenta que en cuenta pues como ya dijiste por la vida de una mujer con muchos problemas emocionales con estrés postraumático pero es una mujer que lejos de tirarse al drama toma la vida como viene y utiliza sus estudios de inteligencia militar para ejercer como detective privada y a partir de ahí empiezan pues contando sus una y mil aventuras porque ella es el centro de cada capítulo y tiene su amigo que tiene un bar cuida de un hermano que padece de síndrome de down entonces tiene una vida caótica pero a la vez ella dentro de ese caos se sabe mover muy bien la verdad es que está entretenida no sé cuándo la voy a acabar pero la voy a acabar en algún momento porque pues si se me hacen mucho 18 capítulos para mí yo cuando la vi cobi smolders es el corazón de la serie es impresionante es muy divertida es súper simpática me parece un poco como jessica jones por ejemplo que es una detective privada con muchos issues y con la botella en mano siempre no porque siempre está prácticamente borracha y cuando se emborracha de exparios hace cosas tremendas no y aquí cosa importante que son dos misterios el misterio de cómo murió su novio que su novio era de la reserva de los indios de eeuu de hecho suma la mamá del novio muerto es como la magnate de todos indios americanos si se revela cómo se murió quien lo mató y también su segunda pesadilla su segundo tormento que es el abandono de su mamá pero bueno si vale la pena que vean estos 18 episodios son muy divertidos cobi smolder fue una revelación esta serie porque ya los networks eeuu abc nbc cbs ya no aportaban prácticamente nada y llegó esta serie y pues fue como un bombazo y cobi smolders para mí es la responsable de de que sea tan 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 buena they could use someone like you a pi i i mean you can't find your keys half the time thank you be in trouble i'm gonna have to check for a wire well it's a good thing i wore my second best prop ahora pasamos de la comedia pues a un dramón a un culebrón que es dirty john betty broderick divorce is the closest most people will come to war in their lives and that is what war is who controls who if you don't control them they control you le estrenó netflix son ocho episodios y esta es la segunda entrega se acuerdan de dirty john la primera temporada que estaba basada en este podcast de este hombre que pues realmente solamente enamoraba enamoraba una mujer y pues le robaba todo y mataba gente ahora trata de una historia que conmocionó los años 80 que fue de betty broderick que asesina a su esposo y a la nueva esposa este caso fue tan tan sonado que bueno opera winfrey le dijo que era uno de los divorcios más sucios de américa porque realmente betty broderick su vida se vio completamente cambiada porque él de ella dejó todo por su esposo ella realmente no estudió bueno más bien trabajo desde que cuando eran recién casados para pagarle la carrera al esposo para que el esposo pues tuviera estudiara el leyes primero medicina y luego leyes y después ya que tenían todo ya que ella ya que tenían dinero pues el tipo la deja no entonces ella empieza a enloquecer un detalle está protagonizada por amanda pitt y christian slater que la verdad son increíbles amanda pitt está espectacular como betty broderick y bueno trata de esta historia de amor pues un tanto retorcida y la enloquece enloquece betty broderick la verdad a mí me parece esas series que te enganchan y quieres ver un capítulo y otro capítulo y otro capítulo y que incluso puedes leer la historia en internet que es algo que yo hice lees la historia original pero aún así quieres ver cómo es que la llevaron a la pantalla no este formato de llevar crímenes reales sobre todo pasionales por así decirlo no la verdad que le funcionó muy bien con la primera entrega de beauty john y ahora yo no creo que les vaya a ir nada mal con betty broderick o sea yo creo que va a atrapar y no va a decepcionar a esa gente que vio la primera entrega no y como decías Oprah Winfrey fue la primera periodista que entrevistó a esta mujer lo transmitió en su programa a inicios de los noventas contando pues ahora sí que la historia de ella no dándole voz a ella que era algo que ella no tenía y que es una mujer que el marido la enloquece o sea la cota por todos lados el marido quiere todo quiere quitarle absolutamente todo no le da ni un ni un minuto de paz ni siquiera durante el proceso de divorcio y como él es este abogado y es un abogado además un abogado tramposo porque es una persona que que estudió medicina nunca ejerció estudió leyes y qué pasa que junta estas dos profesiones para que todos los casos que le llegan ahí de negligencia médica pues se sabe absolutamente todos los modismos y todas todas todos los procesos de una y de otra y pues se hizo rico metiendo a médicos a la cárcel no así es y realmente como tú dices la enloquece le quita todo porque aparte betty broderick dejó todo por él ella lo puso a estudiar y pues de la nada la quiere prácticamente desterrar de todo enloquece y bueno pues llega a la casa de su esposo porque aparte él vuelve a casarse con su asistente parte en esa casa iba a vivir ella ella la escogió llega y por los mata a los dos y ella en la actualidad está en la cárcel de hecho ahorita han firmado peticiones para que la dejen libre porque ahora ves esta historia con otra óptica no antes era la loca la celosa que porque lo dejaron no es prácticamente esas lecturas ya no pueden ser permitidas a estas alturas porque incluso otra cosa o sea la familia de ella también le echaba la culpa a ella del divorcio exacto de verdad que es una mujer que estuvo acorralada por todos lados la verdad a mí me parece una serie muy buena muy entretenida me cuesta trabajo verla no no es fácil porque verla ver de qué forma la denigra y de qué forma la está pisoteando no es fácil ya no esas lecturas ya no no pueden ser entiendes la pobre mujer y ahora sí quieres que salga de la cárcel pero bueno esta serie la pueden encontrar por netflix son ocho episodios es bastante recomendable igual no para una sentada porque si uno termina con mucho coraje no rosy la verdad no la he visto completa pero yo no resistí yo no conocí la historia me fui a investigar fui a ver capítulos que están de los programas de opra ahí están están en youtube porque el de verdad te indigna te indigna la manera en cómo fue tratada esta mujer como su comportamiento tiene un porqué claro y aquí de la justificación pero no así fue y aquí de hecho los dos son los villanos víctima sí betty broderick pero bueno al final los mató no y bueno seguimos con nuestro bono rapidísimo con una serie de una plataforma que a mí me gusta mucho que no hemos podido hablar mucho de ya que es acorn tv y el corte vi es una plataforma en donde todo su contenido es inglés son esas series que nos encantan rosy y ahorita estrenó una serie que se llama danest es una serie muy cortita como te gustan también de cinco episodios en donde relata la historia de una pareja que quiere tener hijos pero pues no han podido han han tratado por múltiples tratamientos múltiples formas hasta que a la mujer del destino le ponen a una chica con muchos problemas en la calle la conoce y pues le hace esta propuesta de ser la madre sustituta la verdad es que es un gran melodrama es un es una telenovela es una telenovela o sea dura sólo cinco capítulos si hubiera durado más de 10 unos 20 capítulos se hubiera convertido en una telenovela les pasa todo lo malo que les puede suceder retomando de qué trata esta serie es es una pareja que no puede concebir entonces en su camino como ya decía se cruza un adolescente un adolescente que tiene un pasado traumático que conforme te van diciendo cuál fue ese pasado de verdad que se te va va cortando la respiración y dices cómo puede ser posible que a una persona le pasen tantas cosas malas en la vida por eso yo digo que tiene tintes de melodrama no pero le pueden pasar todas las cosas malas de verdad se juntan estas dos cuestiones una pareja que quiere tener un hijo un adolescente que quiere olvidar un pasado y la adolescente de 18 años termina siendo la madre sustituta para esta pareja y de ahí hay también una familia la familia de él la hermana de él que vive a la sombra del dinero que él ha generado y se conjugan demasiados dramas pero la verdad que te tienen muy 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 entretenido y si te enganchan son cinco capítulos de una hora cada uno una hora cada uno y de verdad que sientes que pasa rapidísimo de tanto detalle que te van dando y lo bueno de esto es que no se engancha en las en estas malas experiencias que van teniendo los personajes sino que va avanzando la trama va avanzando la trama no se queda estancada y eso hace que pues la veas de forma más este dinámica a mí me gustó pero es un gran melodrama si lo ve alguien algún productor de televisa lo va a convertir lo va a querer hacer exactamente lo va a querer hacer en ochenta episodios y la verdad les va a pegar si de hecho es esas series frías tensas sombrías pero es adictiva y como tú dices aunque son cinco episodios en cada episodio le van sumando un ingrediente más de miseria un ingrediente más un ingrediente más pero bueno el final es un final feliz es un final rosa es da nest o el nido en español está en acorn tv acorn tv cuesta 96 pesos al mes aproximadamente y lo pueden ver tanto si bajan la aplicación a su dispositivo o a través de prime es de bbc1 la producción de bbc1 que para mí eso es un sello de excelencia no que sea de la bbc pues llegamos a nuestro fin ya hablamos de pan y circo que está en prime hablamos de stomp town que está en prime también y dirty john betty broderick en netflix y the nest en acorn tv la próxima semana más estrenos nos tienen asoleadas con tantos estrenos que hay en todas las plataformas espero que me des un poquito de vacaciones a nebretón vamos a hablar de la forense así que esténse al tanto de esta serie que es muy buena pero bueno rosy palome que tus redes r palome que en twitter rosalinda pb en instagram es en serie mx en twitter es en serie en facebook y en instagram no se olviden de seguir todo lo que pasa con los podcast de oem en arroba podcast oem arroba podcast oem punto com punto mx si quieren escribirnos también a nuestro correo electrónico y bueno pues hasta la próxima donde van a tener muchas más series que ver y recuerden de suscribirse a nuestro podcast por spotify apple podcast google podcast y ahora en youtube hasta la próxima esta es una producción de la organización editorial mexicana y